¿Qué tipos de problemas tienen ustedes? Cristal está muy enojada conmigo. Sí, Rodrigo durmió con otra mujer. ¡No es verdad! Todo es un malentendido. No dormí con Rosa. Eres un mentiroso y no te creo. ¡Eres un culo! ¡Wow! Cálmense. Tenemos que resolver este problema. ¡Yo sé! ¡Él es un mentiroso! ¡No! ¡Eres celosa y egotista y no sabes nadar! Vamos a compartir los sentimientos. Ok, me siento enojada con él. Rodrigo, ¿es verdad que dormiste con Rosa? Ok. Sea honesto. Ok, es verdad que dormí con Rosa, pero es una azada. No me gusta ella. ¡Yo sabía! ¡Brompiste mi corazón! ¡No vamos a estar juntos para siempre! Oh no. ¡Brompá! ¡Hola! ¡Bromp! ¡Bromp! Lo siento, mi amor. Nunca voy a dormir con otra mujer. Yo no puedo confiar en ti nunca más. No lo puedo creer. Eres un chico mal. Es importante que sean amables, así que puedan hacer las mesas. Sí. Sí. Tienes razón, Dr. García. Hablamos tranquilamente. Ok. No sé si te puedo perdonar. Por favor, Cristal. Me siento horrible. Nunca voy a dormir con alguien. Te prometo. Pero, ¿por qué lo hiciste? Ay, papi. Es que a veces eres muy antipática a mí. Lo siento, Rodrigo. Muy bien. Ustedes están hablando en uno al otro. Estás empezando a entendernos mejor. Pero sigo enojada y molesta. Sí, es comprensible. Pero a veces necesito dejar que las cosas vayan. Necesito dejar que las cosas vayan. Y es posible dormir con ocho mujeres. Relájate. Cálmate. Ustedes necesitan resolver este conflicto juntos. Tienes razón. Necesitamos resolver este conflicto. Cristal, sé que lo arruiné. Pero ojalá que me puedes perdonar. Todavía estoy muy molesto, pero te perdonó. No hagas esto nunca más. Nunca. Sí, yo sé. Esto fue mi error. Mi comportamiento era inaceptable. Solo te quiero a ti. Fuiste mi primer amor. Lo siento. Mucho. Es ok. Te perdono. Muy, muy bien. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor que antes. Yo también. Gracias, Dr. García, para todo. Gracias mucho. Sí, sin ti estaría muerto. Por supuesto, adiós. Adiós, gracias. Espera. Tengo que decirte algo. ¿Qué? No, no, no. Ok. Shorty Rosa. Oh, no. Lo siento. Lo siento. Lo siento. What are you saying? You know, before I speak, I like to ask myself, would Dr. King approve of what I'm about to say? Most of the time I find... He didn't stop. Stop. Oh, no. Lo siento. Stop. Ok, I'm ready. I'm ready. They're recording. Shh. Quiet, I didn't. ¿Qué tipo es de problema? Drunk, shut up. They're trying to... I will... I'm here to tell him you're going to say... No, no, no. I Woo... You're joking. I'm here to judge. Did I. You're right? I'm here to show you. Gracias.